Hola yo soy Matías y hoy les voy a enseñar a hacer alfajores de maicena. Los ingredientes que vamos a usar son manteca, azúcar, yemas, polvo para hornear, ralladura de limón, maicena y para el armado vamos a usar dulce de leche repostero y coco. Si querés ver este vídeo en mejor calidad hacé clic acá abajo y cambiar la configuración por hd. No se va a ver como en un cine 3d pero un poco mejor se va a ver. En la descripción de este vídeo están todas las cantidades exactas para hacer esta receta. En el bol de la batidora pones el azúcar y la manteca pomada y batís a blanco Manteca pomada, manteca pomada. Esto es batir a blanco. Una vez que la preparación te quedó así, agregas la ralladura de limón y las yemas, y batís hasta integrar todo nuevamente. Ahora agrega la maicena con el polvo de hornear y mezcla todo hasta que se forme una masa. Ahora ponela en un film y llevarlo a la heladera por una hora. ¡Gracias! 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 Una vez fría la masa la estiramos de unos 5 milímetros de espesor aproximadamente. ¡Saludo! Nino, saluda. El rabito... o el rabito... No, no, no El tamaño del cortante de los alfajores los elegís vos, pueden ser grandes, medianos O chiquitos, como vos quieras Este es el grosor que tiene que tener las tapitas aproximadamente cuando las estiras Una vez que cortaste todas las tapitas, llévalos a la heladera por lo menos 20 minutos Así cuando las cocinas, no pierden la forma Las tapitas cocinas a 180 grados durante 10-12 minutos aproximadamente Una vez cocinadas las tapas, te quedan así ¿Ves? Cocinarlas hasta que hagan piso, nada más Y un indicativo de que están bien hechas las tapitas Es que en la superficie se hace como una especie de rajadura por toda la tapita Para el armado, untamos las tapitas con dulce de leche repostero No uses el común porque cuando lo muerdas se te va a escapar todo el relleno Y después lo rebozas todo el borde con coco Y así te queda el alfajor de blanco ¿Qué onda Nino? ¿Qué onda? ¿Quería el bajor? ¿Quién no es el bajor? Y en pedo le doy Cerro la mía pero no le voy a dar nada Si te gustó este video, hacé clic en me gusta con un manito para arriba Si querés ver más videos, suscríbete al canal Que todas las semanas hay nuevos videos Y también si querés agregame a las redes sociales Les mando un saludo a todos Y un saludo para vos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!